Nacional España, se prepara el año jubilar en honor a la Virgen de las Huertas. Con ocasión del 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de las Huertas, patrona de Lorca en Murcia, el obispo de la diócesis española de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha concedido un año jubilar que comenzará el próximo 17 de marzo y se encenderá hasta el 22 de marzo de 2020. El prelado ha dado así respuesta a la solicitud que hizo el párroco del Santuario de Nuestra Señora Real de las Huertas, Miguel Ángela Larcón, junto con María Isabel Jiménez Simón, presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de las Huertas, quienes pidieron al obispo conceder este tiempo de gracia. La talla actual de Santa María la Real de las Huertas, que data del año 1942, es obra del imaginero español José Sánchez Lozano, quien elaboró una nueva en reemplazo de la original, que se destruyó durante la Guerra Civil Española. Su devoción está relacionada con la leyenda que cuenta que hacia el año 1242, el príncipe Alfonso, hijo de Fernando III, que luego sería el rey Alfonso X el Sabio, acampó con sus tropas en la zona llamada Los Reales, preparando la conquista de la ciudad. Al verse él y sus huestes favorecidos por una niebla que les ayudó con sus planes estratégicos, decidió edificar allí la Hoy Lorca, una ermita que albergara una imagen de Nuestra Señora que era de su especial devoción. Con el paso de los años, la talla de la Virgen se convirtió en la patrona de la ciudad.